Y queremos conversar porque vas a estar en la próxima Feria del Libro de Macul, querida Diana. ¿Presentando tu libro Animales Enfermos? Tres, vamos a estar acá. Voy a estar presentando Animal Ancestral. Animal Ancestral, perfecto. Que es el último. Es el último, claro. Y me da mucha alegría porque por segunda vez voy a hacer algo un poco experimental. La primera vez lo presenté en la Feria de Recoleta. Sí, yo lo vi, claro. Claro, participaste de hecho. Es más, participé. Sí, y nada, ahora voy a hacer una repetición de eso, pero diferente. La idea es que también haya interacción con la gente. No quiero adelantar mucho, pero la experiencia fue bonita. O sea, acercar filosofía no solo desde el texto y desde la teoría, sino más bien desde una experiencia. Muy interesante porque cuando uno dice filosofía, como que la gente dice así como pensamientos elevados y mucha fomedad. Se imagina, ¿no? Aristóteles, Platón. No es la filosofía, pero es lo que la gente se imagina. Pero tu presentación, yo te vi en la Feria del Libro de Recoleta, como bien tú anunciabas, y lo pasamos muy bien. Tiraste música, nos reímos contigo. Fue una cosa muy entretenida, muy interesante. ¿De qué se trata Animal Ancestral y por qué presentarlo de esa forma tan distinta? Sí, bueno, mira, Animal Ancestral, el subtítulo es Hace una política del amparo. Entonces la idea era un poco abordar esto de la crisis de la colectividad, ¿no? Esto de que la pluralidad nos ha llevado, por un lado, a poder desarrollar proyectos vitales súper particulares, poder tener proyectos de vía libre, que por un lado una ganancia al individuo. Sin embargo, lo que vemos planetariamente, el costo es la cohesión social, ¿no? O sea, nos cuesta tener proyectos grandes, nos cuesta de una u otra forma sentirnos amparados por grandes relatos, por grandes narrativas que de una u otra forma nos articularon de sentido durante mucho tiempo. Y yo creo que eso era un tema que a mí particularmente me interesaba. Y la idea de la ancestralidad era un poco reconectar con estas cosas de que somos animales que compartimos historia, somos animales que compartimos ancestros. Y desde ahí, de una u otra forma, con ese anclaje hacia el pasado, la idea era postular una suerte de cómo poder tener un futuro común, ¿no? O sea, esto es como en general. Y bueno, y ahí hay un capítulo en especial que es sobre la música, sobre cómo las llamadas culturas, no sé, arcaicas, como le decía Mircea Elíade, o premodernas, como podríamos decir, siempre tuvieron una conexión con la música para poder también actualizarse como comunidades, ¿no? La fiesta, el ritual. Entonces, este libro no quiere ser para nada una cosa como de activación de lo tribal o mitológico, porque puede sonar así, sino más bien un poco como reconectar con ciertas formas de comunidad que, de una u otra forma, la modernidad ha dejado de lado y que parece que son súper importantes. A ver, voy a ser más concreto, más terrenal. Por favor. Sí, porque tú diste una explicación, yo quedo como un imbécil, no me importa, no entendí. Sí, entonces quiero que, si podemos bajarlo un poco, ¿por qué política de amparo? ¿A qué amparo te refieres? ¿Es un amparo del grupo que ampara a una sola persona? ¿Qué te refieres con una política de amparo, de resguardo? Yo soy abogado, entonces tengo esa degeneración de... No, es muy importante y la idea es que se pueda entender por cualquier persona, así que mientras más me preguntan, mejor. Mira, partiendo del desamparo, ¿cuál sería? Que si durante mucho tiempo tuvimos relatos que nos unían, es decir, el Partido Comunista tenía un montón de gente, la idea es del hombre libre, la mujer libre, o la familia, o el catolicismo. O sea, habían grandes relatos que más o menos articulaban a las sociedades, ¿verdad? Autoridades. De una otra forma, uno dice afortunadamente, con esto de tener más libertades, tenemos proyectos cada vez más particulares, ¿no? O sea... Ya, pero eso está... Yo te voy a interrumpir, ¿verdad? Sí, sí. Pero eso también está influenciado por el sistema económico que dice que la persona se hace a sí misma. Por supuesto, sin duda. Que dejemos a lado lo comunitario y sigamos, yo, yo, amigos, me gozó. La idea del self-made man, ¿no? Esta cosa de que cada uno es el que se hace a sí mismo, solo, por eso como huérfano. La América Gracia le dicen en Chile también, ¿no? Claro, pero sobre todo esta idea como de que tú solo te... Te puedes hacer. Claro, que no tienes necesidad de relaciones, que no tienes necesidad de cooperación, que no tienes necesidad de solidaridad. El libro anterior, que es Animales Enfermos, al que refería Andrea, claro, era esta idea de que en el fondo tú eres siempre un animal muy frágil y desamparado. Por lo tanto, necesitas de la colaboración, necesitas de la coordinación y de la comunidad. Exacto. Entonces, esta parte era más bien como, bueno, y cómo esa comunidad hoy, por qué pareciera ser tan fragmentada, como este éxito del individuo, que, por cierto, tiene que ver con un modelo económico, pero también con un ideal del ser humano como el que es libre, ¿no? Libre para hacerse libre, y yo creo que es una ilusión, esto de la libertad. Esa es la política de los republicanos. Usted es libre, entonces tiene que desechar todo lo comunitario. Exacto. Entonces, bueno, todo eso pareciera tener grandes ventajas, pero al mismo tiempo hay un montón de, insisto, desamparo desde el punto de vista de cuáles son los grandes relatos, bajo qué realmente bandera nos articulamos. La política pareciera ser constantemente activada, lo hablaba, creo que lo hablaban recién antes, por como ciertos medios de comunicación activan ciertos debates, ciertos escándalos. O sea, la política como escenificación de falsos problemas muchas veces para poder mandar a votantes moverse para acá o para acá. Entonces, todo eso es finalmente una suerte de desamparo. Todo eso es una suerte de, pareciera ser que no es solo política, sino que hay un desamparo psíquico, por eso se habla como, no sé, de la psicopolítica de Sloterdijk o de Buyun-Chulhan, donde ya estamos bien como no sabemos ni para dónde vamos. Ese es un poco como el diagnóstico y la idea es un poco afrontarlo. ¿Y afrontarlo cómo? Por ejemplo, como digo, reconectando con esta idea de que la idea del individuo como desconectado es una ilusión. O sea, el ser humano siempre fue relacional, siempre ha necesitado cooperar con otros. Si no fuera porque cooperamos como mamíferos, no estaríamos donde estábamos. O sea, eso lo saben los estudios de la etnología, qué sé yo. Lo que más queda claro es que si no hubiéramos tenido esta colaboración con otros, no sobrevivimos. O sea, no somos estas maravillas. Me lo dice mi hija que es bióloga. Siempre me está diciendo que nosotros ganamos, pero porque además hubo ciertos elementos que hoy día no gobiernan las jirafas, pero es entre suerte y además ciertos elementos que se fueron dando. Se necesita una tribu para criar un niño. Absolutamente. O sea, somos el animal que de manera más, o sea, tan frágiles en términos de cuerpo, que hasta hace poco la razón para morir más frecuente de las mujeres era reproducirnos. O sea, imagínate qué especie más débil. Y por eso también a veces nos sentimos tan orgullosos y tan maravillosos de la razón, de la técnica y la cultura. Pero finalmente son más bien ortopedias de cuerpos súper frágiles. Entonces, esto yo creo que es interesante recordar porque a veces nos sentimos demasiado empoderados con esto de la raza humana y en verdad somos bastante más frágiles. De hecho, te preguntan, y me parece interesante la pregunta, Rubén Taucare dice, ¿Entiendo que Amparo como una acción de nosotros y o del Estado? Mira, me han preguntado harto, es una buena pregunta, eso del Amparo. Yo también encuentro que es una muy buena pregunta. Es una totalmente buena pregunta. Amparo tiene que ver con proteger, con acoger. A veces uno dice, bueno, estamos hablando de cuidado, ¿no? Y yo creo que más que eso es la idea de volver a hacer una política del Amparo con esta reconexión, con que ante todos somos animales, conectados con una tierra, conectados con un pasado histórico, pero también biológico. La idea es que el Amparo sea la tierra. Y no con una cosa de sacralizarla, por favor. Porque no quiero... No, no, no. O mitológica, porque eso puede ser muy peligroso. O sea, cuando tú, sabemos lo que hicieron los nacionalsocialistas, cuando lo que hicieron fue decir suelo y sangre. No es eso. Claro, claro, claro. Por eso, cuando uno habla de que la tierra importa, lo digo desde el punto de vista evolutivo. O sea, sin tierra no podemos subsistir. Así de simple. O sea, claro. Scarlett O'Hara lo tenía claro. Qué buena. La frase final. Qué buena, ¿no? Sí, claro. Cuando Scarlett O'Hara agarra la tierra, ¿no? La tierra de Tara. Efectivamente, claro. Pero no. Sí sé. Está caricaturizando. Estamos caricaturizando, pero está interesante esa frase. A mí siempre me llamó la atención, en todo caso. Cuando era niña me acuerdo haber visto lo que el viento se llevó y cuando ella llamaba la tierra, me quedó como muy en la cabeza. Creo que yo me quedé con la frase de mañana será otro día. Sí, también. Eso es como que lo que también es muy buena. Que también. Obviamente. Qué gran película en todo caso, ¿ah? Sí. Oye, no sé si tienen listo, porque yo les decía a los chiquillos que podíamos poner algunos segunditos de algo de música y hacer como lo que tú hiciste en Recoleta para que se entiendan mejor aún de lo que estamos hablando. Hacen algo concreto. ¿Te da nervio? Me va a hacer un spoiler. Bueno, está bien, pero... ¿Te va a hacer un spoiler? No, pero sí. Nuestro público es... No, déjalo. A ver. Ya. Ponlo, 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 ponlo. No sé si lo escuchas, porque tú no estás. Pásale, por favor. Por favor. Estamos escuchando una canción de Víctor Jara. ¿Y qué es lo que tú decías aquí, después que la gente escuchaba un ratito, no? Usted escuchó un poquito. Ah, estaba escuchando qué canción era. Sí. Puedo ponerlo un poquito nomás, porque... Está bien, no, pero escuché. Por una cosa del YouTube, no se puede poner así purita. No, claro, por supuesto. No, la idea era... Ahí nosotros lo que hicimos fue poner una canción de Che Víctor Jara, pusimos una canción de, no sé, Rammstein, una canción de un grupo que canta metal, gótico. Claro. Tecno de Berlín. O sea, muchas canciones diferentes y pedacitos. Y le dieron un poco decir qué pasa con la gente. En primer lugar, para algunos era muy raro abrirse la posibilidad de siquiera escucharla, ¿no? Porque, por ejemplo, con Rammstein, algunos eran como, ¿qué es eso? Pero luego, incluso, sin entender el texto, en muchos momentos las canciones tienen su propia lógica, o sea, su propia armonía, tienen un ritmo, una racionalidad. Y era bonito, desde la experiencia de la música, entender que muchas personas empezaron a abrirse, a atrever a escuchar una canción que a lo mejor al principio le era puro ruido, Rammstein, y de pronto empezaban a moverse. Su cuerpo empezaba a seguir el ritmo. O unos se ponían un poco a bailar y otros también lo hacían. O sea, ¿cómo también actuamos como comunidad? Si uno se atreve, se atreve en todo. Si está la luz prendida, bailan menos. Hay canchado que uno está bailando en la discoteca y de repente te prenden la luz y es como que terrible. Ya no podías seguir bailando. Exacto, entonces estas cosas como que pareciera ser que en actitudes o en cuestiones que son del cuerpo, que por mucho tiempo se veían como irracionales, como cuestiones que no tienen que ver con el espíritu, son también, tienen su propia racionalidad. La música es una de ellas, el baile es otra, y a mí me interesa mucho como buena nichiana rehabilitar esa dimensión, que el cuerpo tiene una racionalidad propia y todo lo que es la pequeña razón del espíritu, o la lógica, es una parte muy concreta, útil, pero la racionalidad comunitaria viene hacha. Y esto, porque es importante, y esto es un punto político, a nosotros se nos contó por mucho tiempo que la historia del ser humano tiene 5.000 años, que toda la prehistoria, es decir, del sapiens, en ciertas características, con historia, con ciudades, pero todo lo que sería como el hombre primitivo... El homus erectus, que es anterior al sapiens. Claro, anterior, por ejemplo, fue el neandertal, que ahora se está empezando a integrar. Porque se reconoce como parte de la evolución. Pero lo que voy es que esta ilusión de que la historia del ser humano es la historia desde los griegos, desde la razón, desde ese ideal del ser humano. Pero todo lo que tiene que ver con racionalidades más bien simbólicas, ritualistas, que también había algo de ser humano ahí, ¿no? O sea, todo eso queda afuera. Y eso es un problema. O sea, toda la prehistoria del humano queda afuera. Construyendo en esos siglos y que eso no lo podemos obviar como si no hubiera pasado. Exacto, porque al final es una decisión de que son características racionales, las cuales a nosotros más bien nos caracterizan como humanos. Y no la biología que no se ha modificado en 200 o 1.000 años, creo. Y esa relación con el baile, con la música, que es tan atávica al final, ¿no? Como que tiene que ver con ese ser anterior. Me imagino que también esos seres que a lo mejor todavía no pasaban por todo esto como pensamiento, digamos, también seguramente se movían al ritmo de algún... Claro, y piensa, por ejemplo, no sé, hay registros que dicen, claro, unos timbales o algo, los neandertales, que no sabemos mucho de ellos, pero se presume que a lo mejor también tenían un culto o enterraban a sus muertos. O sea, eso es sumamente humano. O sea, da lo mismo si tú dices humano homo sapiens o humano neandertal. O sea, ¿qué animal más raro que no suelta a sus muertos? Somos nosotros. Por eso la ancestralidad es tan importante. Eso es historia, eso es memoria. Y eso es una cuestión también que permite la política, que permite la construcción de comunidad. O sea, el problema hoy es que parece que no tenemos ese vínculo al pasado que nos permita sentirnos un presente y un futuro. Eso es lo que a mí me complicaba o que quería trabajar. Yo no estoy totalmente convencida con el libro en su final. Y estoy trabajando, lo digo, ¿verdad? ¿En serio? Estoy trabajando. Ay, pero qué interesante eso. No, para la tercera parte, obvio. Porque en el fondo esto todo es pensar, no, nadie tiene la solución. Pero al final no sé si fui tan convienzante en construir un futuro. Entonces creo que reconecta con el pasado muy bien. O sea, esto de los ancestros, el pasado, la tierra, bien. Pero todavía me faltaba como la motivación para el futuro. Y eso igual estoy escribiendo ahora. ¡Ah, muy bien! ¡Viene un tercero! Tenemos una del acto. Un spoiler del tercer animal. Eso. Oye, nos están preguntando mucho por cuando es la feria del libro de Macul. Del 1 al 4 de agosto en el gimnasio municipal de Macul, que está ahí en la calle... En Quilín. En 3250. Sí, Quilín entre el Líbano y Macul, más cercano a la calle Macul, que le llamamos Macul, pero se llama José Pedro Alessandri. Exactamente. Ahí está el gimnasio municipal de Macul, donde va a haber, por supuesto, muchas presentaciones. Y ahí estamos viendo a Diana. ¿Qué va a estar? ¿Qué día va a estar Diana? 2 de agosto a las 17 horas. Así es. Para que ustedes también vayan a escucharla, verla y, como se sabe, en un spoiler que entregamos acá en La Voz de los Que Sobran, nos lo cuenten a los demás. No, igual voy a ser igual diferente, pero sí, sí, sí. Y en Puerto Ideas voy a estar y voy a hacer algo también diferente. En Concepción. Ah, muy bien. Qué bueno. Fantástico. Ahí estamos viendo entonces, del 1 al 4 de agosto, la entrada es liberada en el gimnasio municipal de Macul. Es una feria un poquito más chica que la de Recoleta, sin embargo, no deja de tener mucha cultura, mucha reflexión. Participación. Música, hay de todo, por supuesto. Se van a encontrar ahí con una posibilidad de reflexionar, de conversar, que es, que uno tiene que tenerlo como un tesorito. Si es que Hazán no hace una pregunta, ¿no va a hacer preguntas, Hazán? ¿Ya? ¿No? Ya. Yo quiero saber, ¿cuántos libros has escrito tú? Ah, en español. Ah, esa estuvo buena. Ya, dale, dale. Sí, no. ¿Tengo mucho en alemán? Sí, tengo como 5 o 6, pero hay 3 que son en español, el cuarto que viene ahora y 2, como 4 en alemán. Mira. ¡Chupanesa! ¿En serio? ¡Chupanesa! Pero por eso ya basta de escribir, hay que hacer otro tipo de experiencias filosóficas también, porque los libros no son lo que a veces llegan a todo el mundo, ¿no? Ni los artículos científicos. Entonces, hay que tratar, pues no sé. Hay que tratar de varias formas. Sí. Me gusta. Muy bien, pues con eso estamos terminando el programa del día de hoy. ¿Qué pasó? Es que es bien estúpido. No, no, no. Pero ¿por qué no se tire para abajo? No, no es verdad. Es que me está bajando la expectativa antes. Claro. Eso es una estrategia retórica. Pero creo que tiene sentido para su historia. ¿De dónde viene el apellido Areu? Aurene. Oranque. Ah, es francés. Oranque. Pero yo ya me aburrí de chica, era como, di, Oranque. No, Aurenque. Chao. Aurenque, Oranque. Como quieras decirlo. Aurenque. Es francés. Ah, mira. Mira qué interesante. Muy bien, señores. Mira, la filósofa roquera. Y máxima roc en alemán. Tómate. Y en el Mercurio. Y en el Mercurio. Hablando de Rammstein. Bueno, siempre Mercurio dio espacio a eso, al menos, en la cultura. No se puede negar. Claro. Ya, señores, que estén muy bien. Nos encontramos el lunes. Como siempre, usted recuerde, póngale me gusta, comente, comparta nuestros contenidos en redes sociales y que van a aparecer todo el fin de semana. Tenemos una sorpresa también. Se viene una entrevista este fin de semana con Mary Cortés, que es la madre de Romario Veloz, quien va a hacer una denuncia muy importante. Así que la vamos a compartir con ustedes este fin de semana para que estén atentas y atentos. Que estén muy bien. Chau, chau, chau. Con Alebaña y Daniel Estimbo, Rodrigo Herrera y Asana Kram, también la Rufinelli, análisis nacional e internacional. De lunes a viernes, desde los 10 a N, por Rayo Nuevo Norte también el canal. Y por las noches lo mejor del matinal, en radio en Universidad de Chile. Suscríbete, suscríbete a todos los que sobran.